Bien, queridos amigos y hermanos, un saludo cordial para todos ustedes donde quiera que nos ven y nos verán a través de nuestras plataformas. El día de hoy quiero presentarles, como le dije, el tema Ataque contra el Espíritu Santo. ¿De qué se trata? Según los académicos, sociólogos, filósofos, exponentes del pensamiento conservador, científicos de las ciencias sociales y de todo ese engranaje de personajes altamente estudiados y conocedores, tanto de la política, de la economía, de la ciencia, la religión y un largo etcétera, hay fuerzas extraordinarias que están conspirando para destruir el pensamiento, la cultura, la religión, toda esa riqueza cultural y sobre todo espiritual que tiene que ver con los valores familiares y las costumbres occidentales. Para mí este tema, aunque lo entiendo así a grandes rasgos, me resulta complicado poder encontrar los términos más claros para poder explicarlo en detalle. Pero como siempre digo, como yo no soy ningún académico, voy a utilizar de forma obligada mi capacidad empírica para poder explicar con términos llanos, simples, sencillos, mi tema el día de hoy, el cual lo llamaremos como les habíamos presentado ataque contra un ataque contra el Espíritu Santo, contra el templo del Espíritu Santo que no somos más que nosotros, verdad? Para eso vamos a utilizar como punto de partida un texto del apóstol Pablo que resume lo que voy o que vamos a tratar aquí en este programa el día de hoy. Dios, por alguna razón, mis queridos hermanos, yo pienso que las cosas no pasan por casualidad, por alguna razón que aún no entiendo, no comprendo, me mostró unas citas importantes, unas citas bíblicas para este estudio y que espero sea de mucha, mucha bendición y muy revelador para cada uno de ustedes. Esta cita, vamos a presentarla, está en primera de Corintios capítulo 3. Déjenme ir rápidamente, primera de Corintios, en el capítulo 3, perdón, y a partir de los versículos 16 al 23. Vamos a buscar rápidamente aquí 16 y la vamos a presentar, vamos a presentar la Biblia por acá. Dice la palabra de Dios, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Es una pregunta, ¿verdad? Ahora sí, ¿sabe usted que usted es templo del Espíritu Santo? Cada persona nacida en este mundo puede ser el templo del Espíritu Santo. Si alguno destruye el templo, el templo dice de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, como que está tratando de hacer énfasis aquí el apóstol Pablo, santo es. Nadie se engaña, dice por acá el apóstol, asimismo, si alguno entre vosotros se cree sabio, ojo, estamos entrando con esas personas que se creen inteligentes, en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. O sea, la forma como nosotros podemos llegar a ser personas inteligentes, sabias, es siendo ignorantes, es haciéndonos ignorantes. Pero, ¿ustedes entienden qué términos está hablando la palabra de Dios? O sea, hacernos humildes, buscar la sabiduría en términos, o con un comportamiento mostrando humildad y deseo de aprender y depender de Dios en cada momento. Dice, porque la sabiduría de este mundo, escuche bien, es insensatez, insensatez para con Dios. ¿Escuchó? Usted puede escuchar mucha gente, puede escuchar a personajes, grandes personajes a través de la televisión, de la miria, a veces tratando temas que a veces uno ni le entiende, aparentemente se notan llenos de sabiduría, de conocimiento. Pero, ¿qué dice la palabra de Dios? Son ignorantes, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Esto es interesante, pero me causa risa porque, sí, es que hay personas que se creen muy inteligentes, pero a veces son cachados ahí en su misma astucia, en su misma sabiduría. Y otra vez, dice, el Señor conoce a los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. De los hombres, ¿no? Pero me gusta ya esta parte final donde dice, sea Pablo, porque el problema es que andaba Pablo y Apolo por ahí predicando, y la gente creía que eran dos personajes diferentes, y que Pablo y que Apolo andaba predicando a Dios es diferente. Pero dice, sea el mundo, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, otro predicador, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte. Dice aquí, en la palabra de Dios, déjame presentarlo aquí, veintidós, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Pero el veintitrés dice, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. O sea que todo es de Dios. ¿Para qué nos vamos a hacer? A darle vueltas a la situación. Bien, mis queridos hermanos y amigos, creo que nuestro maravilloso Dios no pudo ser más claro a través del apóstol Pablo para señalar a un grupo de personas que se creen los autores y constructores de la mente y las capacidades humanas. El apóstol Pablo nos llama, los llama, sabios de este mundo. Estos se glorían del conocimiento que poseen y se creen los principales edificadores. Y más que eso, los que ponen o los únicos que pueden construir el cimiento donde la sociedad puede construir. Pablo dice, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Así, así la toma Dios. Pues está escrito, él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres porque todo es vuestro. Es de ellos, ahí se queda. En otras palabras, el hombre siempre quiso inventar, construir, edificar nuestra sociedad utilizando sus capacidades físicas e intelectuales. Y no es que no las posean y que no sean interesantes. El problema es que no conocen que el fundamento, la piedra angular de todo edificio, de todo proyecto, es y debería ser Dios. Pero el ser humano cree que no le debemos nada a nadie. Que él es el original, el todopoderoso que él hace y deshace. Y que no tiene que darle cuenta a nadie y en especialmente a Dios. En Salmos, hay una cita muy, muy interesante. Vamos a presentar a Salmo 53, 1 al 3. Salmo 53, 1 al 3. Déjenme buscarlo rápidamente. Por aquí lo acabo de ver. Están tan pequeñitas estas letras que yo no las veo. Dice la palabra de Dios y nos vamos rápidamente. Dice el necio en su corazón. No hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominación, maldad. No hay quien haga bien. Interesante. Vamos a leer más adelantito. Dice Dios de los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás. Todos, escúchelo bien. Todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno. Si usted cree que, no digo nada, pero dice la palabra, no hay quien haga lo bueno. No hay ni un, ni uno tan solo. Wow. Está fuerte, ¿verdad? Necio es un término perfecto para definir la actitud de este grupo de personas que quieren construir y edificar sobre su propio fundamento. Proyecto que sin duda alguna tiene un solo fin. Como bien lo dice Pablo, a saber el fin de la destrucción. Porque como bien lo dice la palabra de Dios, todo y todos pertenecemos al único Dios todopoderoso, al creador y sustentador de todo lo que existe. Pablo no pudo más ser, no pudo ser más claro, más simple para definir a quién le pertenece todo lo que existe. Primera de Corintios 3, 22, 23, dice, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefa, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. A Dios le pertenece. Estoy haciendo mucho énfasis en esto, ¿eh? Todo lo que existe es de Dios. Esto es para que entendamos, hermanos. Todo lo que existe es de Dios. Le pertenecemos por creación y también por redención. Somos de Él y para Él. Aunque Pablo y Apolo predicaban el Evangelio en lugares diferentes y quizás con diferentes palabras, el objetivo no era dispersar a la gente enseñando doctrinas extrañas para su propio Dios. No, todo su trabajo era para el avance de la obra de Dios y ahí deberíamos estar anclados todos y cada uno de nosotros. Pero lamentablemente, lamentablemente, mis queridos hermanos, muchos se han escapado del redil del Señor, pero Él está por hacer un último llamado, último llamado. El Señor va a hacer un llamado a todos, a los cristianos, a los profesos hijos de Dios y a los que no son cristianos y les va a decir, como dice el Apocalipsis 18, 4, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados ni recibáis parte de las plagas. Dios está a punto de dejar de derramar las plagas como castigo a una Babilonia que ha dado de beber del vino de fornicación a todas las naciones. Dios está a punto, a punto de destruir la necesidad de este mundo y aunque este llamado está dirigido a personas espirituales, no es menos cierto que lo que vamos a hablar el día de hoy tiene que ver con ese aspecto, ¿verdad? Porque son individuos que se han corrompido con la sabiduría y el espíritu de Babilonia, según la palabra de Dios, y por eso van a caer, así como cayó ese formidable imperio de la antigüedad que fue puesto por Dios como un ejemplo de la última generación que estará viva para cuando el Hijo de Dios venga. Esta generación última tiene el espíritu del rey de Babilonia que decía, ¿se acuerda ya en Daniel capítulo 4, versículos 30 y 31? Habló el rey, vamos a ver si presentamos este aspecto, estas citas. Daniel, en el capítulo 1, y los versos, tenemos los versos 30 y 31. Daniel capítulo 4, perdón, 30 y 31. Capítulo 4, 30 y 31 dice la palabra de Dios. Vamos a ponérselos por acá, mis queridos hermanos. Habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Y que dice el 31, aún estaba hablando la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Es por eso que el apóstol Juan le fue revelado que en los últimos tiempos del fin, tiempos del fin, en el fin del tiempo se levantaría una generación de hombres, como dice Segunda de Timoteo, hombres amadores de sí mismo, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, desobedientes a los padres, ingratos, crueles, aborrecedores de lo bueno. Ese es el mayor de los problemas. Porque como seres humanos caídos en el pecado, tenemos ese tipo de rasgos. Pero hay personas que aborrecen lo bueno. Lo bueno le pertenece a Dios. Bajo la dirección de estos personajes, mis queridos hermanos y amigos, es que está el mundo dirigido hoy en día. Y es por eso que estamos como estamos. Ellos trabajan para su Dios, el Dios de Babilonia, pero afortunadamente tendrán su fin. Porque la piedra pronto, como aparece en la profecía de Daniel, golpeará la imagen y la destruirá. Y el gran monte de Dios se expandirá sobre toda la tierra, que es su pueblo. Los hijos de Dios habitarán para siempre esta tierra. Y ahí nosotros seremos un solo pueblo y tendremos un solo Dios. Amén. Pero hermano ángel, ¿qué nos quiere decir con todo esto? Bien, mis queridos hermanos y amigos, tenemos muy poco tiempo, pero vamos a entrar en materia para que ustedes se enteren qué es lo que vamos a presentar el día de hoy. Pero hemos reiterado al inicio de nuestro tema que todo lo que existe le pertenece a Dios. Nuestras facultades mentales, nuestro cuerpo, nuestras ideas, nuestro trabajo, todo lo que existe en nuestra sabiduría. Durante mucho tiempo he estado investigando para conocer más sobre el tema que hoy les quiero hablar. Aunque no ha sido fácil, debo aceptarlo. Dios constantemente, no sé, me ha presentado y sigue proveyendo información a modo de que yo pueda entender, ya que la mayor parte de los expositores de estos temas son gente inteligente, académicos, filósofos, personas de una alta formación en los diferentes campos de la ciencia, de la tecnología, la religión, etcétera, etcétera. Y para mí, como les dije, se me hace muy difícil entenderlos por su elocuencia, por su dialéctica, los términos que utilizan para explicar sus investigaciones. Muchos de estos ilustrados lo llaman como la guerra de la quinta generación, donde los medios de comunicación, a través de sus diferentes formas, están influenciando a las masas a través de tecnologías modernas para motivar e influenciar a las masas a seguir lineamientos establecidos por las grandes élites, por los poderosos, quienes en una tarea de desconstrucción, escúchenlo bien, esta palabra es muy importante, desconstrucción. Desconstrucción es lo opuesto a construcción. ¿Ok? Manténgase término en mente, que en breve estaremos ilustrando un poquito más acerca de ello. O sea, quieren presentarnos alternativas donde el ser humano puede llegar a una libertad y, sobre todo, a una evolución en los diferentes aspectos de la vida. Dichas técnicas, por llamarlo así, o métodos de desconstrucción, son aplicados e implementados a través de medios o de eventos previamente fabricados, como, por ejemplo, las guerras, emergencias de salud, pandemias y todo lo que ha estado sucediendo, eventos naturales y cualquier otra cosa que se nos ocurra. Escúchelo bien. Siempre hay un propósito detrás de todos estos acontecimientos y la miria, escúchelo bien, estos medios es el canal perfecto para el adoctrinamiento de las grandes masas que hoy están allí, estamos allí. ¿O acaso usted y yo no somos testigos de ello? ¿Hm? Por supuesto que sí. Así es. Es cuestión de que nosotros podamos abrir nuestros ojos espirituales porque los físicos parecen no ver demasiado para saber que realmente estamos bajo una guerra, llámela física o espiritual, que quiere arrasar con el fundamento que Dios estableció. Pero, ¿cuáles son esos fundamentos establecidos por Dios en esta tierra? Primera de Corintios, hay un versículo interesante. Primera de Corintios 3.11 dice, Como ya hemos venido hablando, nos dice que el principal fundamento de Dios y que nadie puede cambiar es Cristo. Pero tú te preguntarás, ¿qué tiene que ver con lo que estamos estudiando? Bueno, tiene que ver muchísimo, mis queridos hermanos y amigos. Usted no necesita ser muy inteligente realmente para comprenderlo. Lo comprendo yo. Usted lo puede entender. Todo tiene una lógica muy sencilla y gracias a Dios porque nos permite a todos aquellos que somos cortos de mentes como yo comprender cómo el enemigo mueve sus fichas. Porque al final, o el objetivo final que él quiere es que todos estemos en contra de Dios. Yo les pido que me mantengan un poquito de paciencia y oren por mí para que yo pueda explicar este tema de la mejor forma posible. Porque como bien decía Moisés, también soy un trabado de lengua y a veces no entiendo muchas cosas. Pero yo quiero decirles, o dar a conocer lo que yo he percibido, lo que Dios me ha revelado. La palabra de Dios nos dice que el fundamento es Cristo. O sea, la enseñanza de nuestro Salvador es la base de toda sociedad y quiero hablar en términos generales, tanto para el secularismo como para los espirituales, ¿verdad? Todos sabemos y conocemos que la religión y la cultura occidental basada o basa sus valores en la doctrina cristiana. Ella es la base de nuestra sociedad, de nuestra base, de nuestros valores occidentales. Usted sabe que la sociedad se compone de la familia, ¿verdad? La familia se compone de un hogar integrado por un hombre y una mujer, los cuales fueron hechos a imagen y semejanza de nuestro Dios, como lo dice Génesis 1.26. Dicha creación es dirigida o está sujeta a las leyes establecidas desde un principio por Dios, ¿verdad? Dichos principios y mandamientos están reunidos en los diez mandamientos de Éxodo 20, ¿verdad? Ahí los puede encontrar. Ahí está el todo del hombre, como decía el sabio. Ahí está el todo del hombre y de la creación. Hablamos de lógica. Y la lógica me dice que este es el principal punto de ataque del enemigo de Dios, el cual utiliza a sus agentes para destruir la imagen de Dios en su creación. Nosotros fuimos creados a la imagen de Dios. Y él sabe que al destruir la imagen de Dios, ya no nos pareceremos, no tendremos nada que ver con Dios, ¿verdad? ¿Verdad? Y él está iniciando, y ya inició hace mucho tiempo, a eso es lo que le llamamos desconstrucción. Lo que Dios construyó, el enemigo trata de desconstruirlo, y hoy en día utilizando a las grandes masas, digo, a estos personajes que en su mente se consideran los padres de la creación y de los pensamientos. ¿Está entendiendo? Dios construyó, pero el enemigo quiere desconstruir. ¿Qué es el deconstruismo? Así es la palabra, deconstruismo. Aunque tiene una explicación filosófica, yo la voy a simplificar, ¿verdad? A simplificar en que es el trabajo que Satanás, el enemigo de Dios, está haciendo para destruir la imagen de Dios en su creación. Usted va a encontrar, usted pone allí en Google, en la palabra, y va a encontrar otras definiciones, pero eso es lo que yo he entendido. Deconstruismo es el trabajo de Satanás, ferviente, grosero, de destruir la imagen, la imagen de Dios. Así es que no sé si me estoy haciendo entender, mis queridos hermanos y amigos, o si está entendiendo hasta este punto el tema. Saben, lo que estoy tratando apenas es una idea a grandes rasgos de lo que la mal llamada ciencia está haciendo en este momento en nuestro mundo. Ahora bien, no quiero perder el hilo del asunto. Decíamos que Dios estableció en su creación principios eternos para la felicidad de sus hijos. Estos principios mayormente son practicados en el mundo occidental y han sido por generaciones, escúchelo bien, por generaciones la mejor forma, el mejor estilo de vida, por llamarlo así, para sus habitantes. ¿A qué nos referimos? Bueno, yo quiero mencionar algunos de los valores occidentales que nosotros practicamos y que nos hace de valía ante Dios. Sería, por ejemplo, el conocimiento del Dios verdadero. En la cultura oriental no es así. Te hablan de un Dios, pero totalmente, no tiene que ver con nuestro Dios. Otro de los valores importantes occidentales, y vamos a hablar un poquito qué significa occidente, por si acaso usted no lo sabe, es la familia, el valor que le damos a la familia. Otro de los puntos importantes que a mí me encanta, y en esto yo creo que me voy a morir, es a la libertad y todos esos principios que Dios nos dejó como seres humanos libres, pero con un amplio sentido de dignidad y sobre todo de reconocimiento que existe un Dios creador y sustentador de todo lo que existe. No podemos decir de otras sociedades, lo mismo de otras sociedades, mis queridos amigos, donde el Dios verdadero es rebajado a una simple cosa, donde los seres humanos son tratados como objetos y a veces hasta como esclavos, donde el paganismo, escuche bien, es la principal religión, donde a veces un animal vale más que un ser humano, como por ejemplo en la India. No digo que en Occidente no exista esto, pero realmente no es la constante, o sea, no se ve a diario o en mínimas proporciones. Lo extraordinario de todo esto es que el enemigo de Dios ha puesto dentro de la sociedad occidental de la sociedad sin necesidad de importarla o traerla de otro lado. mire lo que ha hecho el enemigo, ha implantado o ha plantado muchas prácticas o creencias que van en contra del fundamento que Dios estableció y para eso citaremos algunos puntos importantes con el cual pues entraremos básicamente ya en la recta final, aunque nos restan algunos buenos minutos, ¿verdad? en el día de hoy en nuestro estudio. Si es de tu interés, mis querido hermano y amigo, que sigamos con estos estudios, por favor déjenos ahí en la caja de comentarios sus ideas, sus pensamientos. Pero le pedimos que se quede con nosotros porque nos falta lo macizo del tema, ¿verdad? ¿Qué pasa? Hemos estado hablando de este concepto de deconstruccionismo. El mundo está dividido básicamente en dos grandes grupos para hablar un poquito qué es occidental y qué es oriente, ¿verdad? Los occidentales y los orientales, ¿verdad? Ambos con su propia cultura y creencias, aunque occidente geográficamente está constituido por menos naciones que oriente, ¿verdad? De las cuales mencionaremos al menos algunas regiones que está constituido occidente. Por ejemplo, en Europa, que representa Reino Unido, Inglaterra, Irlanda, Irlandia, Norte, Escocia, Gales, Francia, España, Italia, Bélgica, Holanda, Portugal, todos esos países europeos, ¿verdad? Eso es lo que constituyen la OTAN. ¿La ha escuchado usted? Por eso es que la OTAN está organizada en un componente poderoso militar, ¿verdad? De occidente, ¿verdad? En América, bueno, todos los países americanos, incluido México y Canadá, los países centroamericanos y Sudamérica, constituyen occidente. En África apenas tenemos allí a Sudáfrica que tiene ideas occidentales, o sea, son personas cristianas y tienen todo en esto que creemos nosotros. En Medio Oriente el único es Israel. En Oceanía podemos encontrar a Australia y Nueva Zelanda y ahí no más, pare de contar. El resto son personas que viven o están en lo que se llama el lado oriental. El sistema político de Occidente, con base en el derecho romano, se basa en el empleo de argumentos racionales, según Wikipedia, esta cita dice, favoreciendo el libre pensamiento, conceptos como los derechos humanos, la democracia y la igualdad, tal y como son hoy entendidos en todo el planeta. Tienen su origen en la civilización occidental, ¿verdad? Tradicionalmente se considera, dice esta cita de Wikipedia, que la cultura occidental nace en la antigua Grecia. Sus mayores contribuciones fueron, escuche bien, en los ámbitos de la filosofía, la matemática y la ciencia. A Grecia le sigue la antigua Roma, cuyas principales contribuciones están relacionadas con la ingeniería, la estrategia militar, grandes militares, y ya en otros estudios hemos hablado ahí de grandes estrategas militares, el derecho y la organización del Estado en general. ¿Verdad? Es también en la antigua Roma, dice, es también en la antigua Roma cuando gran parte de Europa adopta el cristianismo. Ese punto, hermanos, es fundamental en nuestra sociedad occidental. Adoptar el cristianismo como su religión, obviamente, que dentro del cristianismo también hay una revoltura terrible, donde ha empezado a entrar hoy dentro del paganismo. O sea, esta cristianización se acentuó durante la Edad Media, ¿verdad? En el seno de la iglesia se crearon en Occidente las primeras universidades y la iglesia se preocupó por la conservación de numerosas obras y conocimiento de la antigüedad que de otra forma se habrían perdido. También se atribuye a la iglesia la creación de los primeros hospitales y de los derechos mercantil e internacional. El ascenso de la iglesia y la doctrina cristiana supieron o supusieron una drástica reducción del número de personas sometidas a esclavitud. Otro elemento importante, el conocer el cristianismo, la fe cristiana, liberta al hombre y lo hace libre. ¿Qué podemos decir entonces, por ejemplo, de la cultura oriental? Tradicionalmente, se divide en oriente en tres regiones geográfico-culturales. El lejano oriente o oriente extremo que abarcaría el este de Asia, la Micronesia y el sudeste asiático. Este es el oriente medio o medio oriente, cual le conocemos, el oriente próximo que abarca las costas orientales del Mediterráneo, Turquía, Egipto, Palestina. Es importante notar que no existe una delimitación exacta ni un concepto universal para cada una de estas regiones orientales. De hecho, oriente medio y oriente próximo a menudo abarcan el mismo rango de naciones. Bueno, ¿y qué comprende? También comprende otras regiones como Asia Central, ¿verdad? O sea, la Unión Soviética donde está Urbekistán, todo eso que termina en Están, 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 Kurgikistán, Yaquikistán, Siberia, y ahí donde se está librando la guerra en este momento, aunque Ucrania se quiere salir de ese bloque y se quiere sumar a los occidentales. También hay una región que se llama Asia Oriental que abarca Mongolia, el Tíbeck, Japón, Corea del Norte y Corea del Sur, países que también simpatizan con las posiciones occidentales o las creencias occidentales, ¿verdad? Como también esta islita que la China quiere conquistar a través de la fuerza. Esta Asia Meridional también que abarca los territorios de Bangladesh, Bután, India, Nepal, Pakistán y otras naciones. El sureste asiático también comprende los países con ideología oriental, ¿verdad? Donde sabemos que se desarrollan las religiones paganas, donde se adora al Buda, etcétera, etcétera, ¿verdad? Bueno, no quiero seguir mencionando estos detalles que son importantes, pero que por motivo de tiempo tenemos que dejarlos ahí para otro estudio. Pero lo más importante, mis queridos hermanos y amigo, es que queremos rescatar es que Occidente, como decía, tiene principios muy importantes para el ser humano, como la religión cristiana, la libertad de pensamiento, la democracia, que tanto amamos, cosas que no se dan de forma natural en las partes orientales. Y si se dan, se dan con mucho esfuerzo. Motivo por el cual hay fuerzas poderosas, personas muy, pero muy interesadas en llevarnos a la esclavitud y al abandono de lo que nos constituye una sociedad que es formada principalmente por la familia. ¿Qué quiero decir con esto? Durante los últimos años, mis queridos amigos, hemos visto cómo se ha propagado muchas ideologías que van en contra no sólo del pensamiento occidental, sino de la misma, de la misma palabra de Dios. Tomando en cuenta que nuestro diario de vivir está basado en las enseñanzas cristianas, como decir que la familia está conformada por un hombre y una mujer, que amamos la democracia y la libertad de expresión como la libertad religiosa también, pero también creemos como cristianos que nosotros pertenemos a Dios, al único Dios verdadero y que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Pero desgraciadamente pareciera que estos principios van cambiando drásticamente en nuestro mundo occidental en una especie de construcción, o sea, tratan de destruir todo lo que el Dios de los cristianos construyó, como por ejemplo mencionábamos el matrimonio, la libertad ya sea de religión, pero también en el aspecto político con la llegada del comunismo, hoy llamado socialismo, que no es más que una especie de libertad para restringir los mandamientos de Dios. Con ellos llega pues una serie de ideologías como le llaman estos, como se llaman ellos mismos progresistas, una especie de liberalismo, que no es más que depravación de los dones dados por Dios. Hoy se habla de igualdad de género, por ejemplo. Uno había escuchado de esos textos hace muy poco se empezó a hablar de eso, del transhumanismo. ¿Ha escuchado lo que pasa? ¿Qué sucede o de qué se trata? Ya tengo algunos temas ahí anteriormente que hemos hablado someramente de este tema, de este asunto del transhumanismo, de adoctrinamiento de masas para que abandonen pensamientos que según ellos son demasiado ortodoxos para nuestra época. los más liberales de estas fuerzas hablan de transformar al ser humano en una máquina porque según ellos es posible que la humanidad llegue a su fin y ellos no están dispuestos a desaparecer, a que sean eliminados. Es por eso que se han lanzado hacia una conquista científica, tecnológica llamada transhumanismo que es un movimiento ideológico que defiende la mejora de las capacidades físicas, intelectuales y psíquicas del ser humano mediante el uso de tecnología y métodos científicos. Esto no es más que un ataque directo a la creación de Dios y al templo del Espíritu Santo que somos nosotros. El enemigo quiere realmente engañarnos como lo hizo con Eva diciendo que podemos optar por estratos más elevados si nos modificamos a través de la ciencia y la tecnología para ser como dioses inmortales, ¿verdad? Hoy se habla de la hipnosis, no sé si usted la ha escuchado, como una ciencia y realmente no lo es. No lo es porque no es más que una herramienta de Satanás para penetrar la mente de los hijos de Dios y modificar los principios que Dios escribió en el corazón de las personas. Yo he estado mirando algunos videos de grandes personajes que se hipnotizan, incluso maestros de la nueva era, que eso es lo que son, hipnotizando a miles de personas en un solo evento. Increíble. Yo les podía mencionar algunos, porque no quiero hacer publicidad, pero usted ponga maestros del hipnotismo y usted va a ver que no lo ponen como que si fuera ciencia del ocultismo y no que lo ponen como que si fuera una ciencia. Increíble, ¿verdad? El ataque es claro, mis queridos hermanos y amigos. Es imposible mencionar todo lo que tiene que ver con todo esto que estamos mencionando, ¿verdad? Porque involucra a todo y a todos. Está en la política, en la religión, en la ciencia, en la filosofía, en la medicina, en la miria, etcétera, etcétera, etcétera. Es una avalancha filosófica y tecnológica que será difícil detenerla, mis hermanos. Por eso que yo estoy presentando este tema. A menos, como decía un estudioso de estos fenómenos, que Dios intervenga. Y saben, y estoy más que seguro que así será. Solo Dios podrá parar esta fuerza del mal. ¿Verdad? Estoy seguro que así será. En términos espirituales, la palabra de Dios nos dice que en Apocalipsis, y en términos muy abarcantes, ahí nos habla de un poder que dominará el mundo que se llama Babilonia, que es una serie de poderes guiados por el mismo espíritu. Escúchelo bien. Babilonia no constituye una sola cosa, una sola religión. No. Es una serie de poderes dirigidos por el mismo espíritu de Babilonia, que no es más que el espíritu del demonio, que quizás no se conozcan entre sí, ¿verdad? Pero que trabajan para un solo jefe, a saber, el maestro del engaño, el enemigo de Dios, Satanás. Y dicen Apocalipsis 18.3, porque todas las naciones han bebido del vino, del furor de su fornicación y los reyes de la tierra han fornicado con ella y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de las potencias de los deleites. ¿Quiénes son los mercaderes de la tierra? Los poderosos son los mismos que inventan todas estas invenciones, valga la redundancia, la tecnología, la medicina, el ocultismo, etcétera, etcétera, etcétera. Son personas que no creen en Dios en su mayoría. Y tú te preguntarás pero si aquí está hablando de vino, de falsas doctrinas, Apocalipsis 18.3, efectivamente estamos hablando de eso realmente es lo que estamos hablando. ¿Qué dice la Biblia acerca del matrimonio, por ejemplo? Que debe ser entre un hombre y una mujer. Pero ahora nos dicen que eso ya no vale, ha cambiado. que puede haber matrimonio entre varón y varón y hembra y hembra o mujer o mujer. Dios creó a cada uno con su género respectivo, mis queridos hermanos y amigos. Pero los transgéneros dicen que no, que Dios equivocó, que ellos están encerrados en un cuerpo de mujer o en su defecto en un cuerpo de hombre y que hay que modificarse para hacer lo que quiere ser. ¿Qué dicen los transhumanistas? No, ya el cuerpo no nos sirve. Tenemos que colocarnos tecnología en el cuerpo, en la mente, aquí en la cabeza, al estilo Robocot, para que seamos superhumanos y dejemos atrás lo que Dios hizo y vayamos en pos de una senda poshumanista, ¿verdad? donde nosotros podamos durar los años que querramos y vivir como que querramos, nada más ni nada menos que la inmortalidad que le propuso Satanás a Eva allá en el Edén. Les propuso que fueran como Dios, pero en realidad, mis queridos hermanos y amigos, lo que más les interesa a ellos es cambiar, manipular el comportamiento de las personas a través de la mala llamada ciencia ocultista, ¿verdad? Como les mencionaba la hipnosis, donde hoy a través de la miria pueden cambiar los hábitos de las masas para que estén de acuerdo con sus lineamientos, ya sea para elegir, por ejemplo, presidentes, como para aceptar sin sobresaltos eventos que pasan en el mundo como si fueran naturales, pero que detrás hay toda una trama maléfica, ¿verdad? Buscando inducir a la población, como dije, para que acepten sus propuestas. Ya en Estados Unidos se ha visto cómo las redes sociales influyeron para elegir algún presidente por allí. La palabra de Dios nos habla que el diablo está preparando al mundo para la gran crisis final. Hay una lucha a muerte, una lucha que se está librando y la Biblia nos dice que al final o estaremos del lado del grupo del cordero o del lado de Satanás. No hay tres, dos lugares nada más, dos hay. El problema es que nosotros no entendemos la naturaleza de esta guerra que es espiritual y por supuesto tarde o temprano tendrá su repercusión como ya lo estamos viendo hoy en día, ¿verdad? Se prepara una guerra. Mira lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis 17, 14. Pelearán contra el cordero y el cordero los vencerá porque él es señor de señores y rey de reyes y los que están con él son llamados elegidos y fieles. De eso se trata mis queridos hermanos y amigos. Satanás utilizando diferentes disfraces para engañar al mundo y ponerlos en contra de Jesús. Lo primero que busca es cambiar tu condición humana. O sea, él quiere que dejemos de ser seres humanos. ¿Verdad? Y para eso se está valiendo de la tecnología, de la genética, de la tecnología genética, ¿verdad? Ahí es donde está escrito el código de Dios. Una vez cambiado eso, tú puedes ser cualquier cosa menos seres humanos. ¿No ves que hacen las falsas religiones? Te dicen que si matas 100 personas, vas a ir a la eternidad a disfrutar con 100 mujeres. No vemos que está haciendo la tecnología, por ejemplo, llevándonos a la locura, donde ya no queremos disfrutar de la hermosa naturaleza que Dios nos ha dejado y lo cambiamos por un paseo virtual, todo ha cambiado, mis queridos hermanos y amigos. ¿Acaso no lo hemos notado? Sí lo hemos notado, pero es tan agradable a nuestros sentidos que no no rechazamos absolutamente nada. Yo me pasaría hablando de todas estas cosas y de otras, ¿verdad? Más toda la tarde y no terminaría. Cosas que el diablo ha creado para distraernos. Pero lo que quiero y busco con este estudio, mis queridos hermanos y amigos, es incomodarlos para que despertemos. Nuestros hijos están siendo masacrados a través de las redes sociales. Me refiero psicológicamente, mentalmente. Pero también están siendo mal adoctrinados en los centros educativos oficiales. Ahí, sinceramente, no hay recato. O sea, le están enseñando a nuestros hijos, ¿verdad? Desde muy chico a cuestiones sexuales, ¿verdad? A muy temprana edad les están hablando en qué consiste el ser. Yo no digo que no debemos de hablarles a los hijos, pero yo creo que es un trabajo de los padres. Yo pienso que es un trabajo de los padres, ¿verdad? Les enseñan ahí que ser gay no es malo, que es una escogencia, que así te creó Dios. Y si nacen ahí con deseo los varoncitos de ser mujercita, pues ya hasta el gobierno no tiene presupuesto para cambiarle su sexo. Increíble. Dígame usted cómo Dios puede salvar a una persona que está traumatizada por estas cirugías que les cambian todo su ser. Los cambios no solamente son físicos, son mentales, espirituales. Y ya no pueden buscar a Dios, se sienten culpables, se sienten basura. Ellos no pueden buscar a Dios. quizás un milagro, pero están ayudando a que los muchachos sean, se autodestruyan, ¿verdad? Quiero terminar diciéndoles mis queridos hermanos y amigos que el conflicto muy pronto va a terminar. La palabra de Dios nos dice que Jesús será destruido. ¿Qué digo? Que Jesús será el triunfador y destruirá al enemigo. Él será el triunfador. La palabra de Dios es claro. No tenemos que ser inteligentes para saber de qué lado tenemos que colocarnos. lo que me preocupa es que las facultades de los seres humanos estén demasiado dormidas como para escuchar la voz de Dios. Pero yo te aseguro mi querido hermano y amigo que si tú eres sincero, sincero de corazón, Dios de forma milagrosa puede quitar cualquier obstáculo para llegar hasta ti. lo hizo conmigo apenas tenía 24 o 25 años cuando le entregué mi vida a Jesús y realmente no me arrepiento de haberlo hecho. Van a haber pruebas, problemas, pero tendremos la seguridad que en Cristo podremos vencer y si caemos dice la palabra que Él es fiel y digno para perdonarnos fiel y justo para perdonarnos porque le pertenecemos y Él nos ama. Mis queridos hermanos que Dios nos bendiga entregale tu corazón a Jesús deposita tu confianza en la roca de nuestra salvación en Él estarás seguro y podrás edificar tu vida de la forma más completa y absoluta sin ningún temor y por supuesto podrás encontrar la felicidad la felicidad la paz que Dios nos da tú y tu familia y cuando Él venga escucharemos todos los que amamos a Dios a Jesús esas palabras hermosas que están escritas ahí en el libro de Mateo en el capítulo 25 verso 23 que a la letra dice su Señor le dijo bien buen siervo y fiel sobre poco has sido fiel sobre mucho te pondré entra en el gozo de tu Señor mis queridos hermanos amigos hasta que hemos llegado con este programa no hablamos realmente entramos mucha profundidad pero si usted está interesado hay un libro interesante que yo les puedo recomendar que es de Miklos Lucas Perení es un peruano filósofo es tremendo escritor él es un académico especializado en tecnopolítica aquí él te habla no le voy a enseñar está solo por atrás bueno se la voy a enseñar se llama Neoentes es un libro extraordinario no es un libro cristiano para nada pero aquí él descubre las patrañas y los planes que tiene la élite mundial usted ha escuchado por casualidad un término muy pronunciado y muy eh eh dicho muchas veces por el presidente López Obrador de México y se refiere mucho a la quinta transformación a la cuarta transformación voy a leerles un párrafo de esta de este escritor y usted más o menos va a tener una idea dice en una entrevista brindada a la escuela de políticas públicas de la Universidad Nacional de Singapur en julio del 2016 SWAT afirmó que la cuarta revolución industrial esto se llama la cuarta revolución industrial usted lo ha escuchado muchísimo SWAT es el dirigente mayor del foro económico mundial ¿verdad? dice la cuarta revolución industrial impactará nuestras vidas completamente decía este señor no solo cambiará como nos comunicamos producimos y consumimos de hecho nos cambiará a nosotros a nuestra propia identidad sin el conocimiento y comprensión de adecuados comprensión adecuados de las tecnologías convergentes su nivel de desarrollo actual y sus potenciales aplicaciones usos y consecuencias las palabras de SWAT pueden parecer inspiradoras dice este escritor sin embargo al afirmar ambiguamente que la cuarta revolución apunta a la transformación del ser humano el parco economista alemán no dice explícitamente que la transformación será literal no figura figurativa en su libro cuarta revolución industrial del 2016 SWAT presenta todas las tecnologías convergentes como herramientas de construcción del mundo feliz unido con la agenda 2030 de la ONU de los 17 puntos que hemos hablado nosotros todo esto va a cambiar mis queridos hermanos y amigos dice es un mundo que la coalición progresista usted ha visto como la izquierda se ha levantado en nuestras naciones le llaman progresista aquí en Estados Unidos son los que están llevando adelante la cuarta transformación industrial así como López Ebrador que es de izquierda solo los izquierdistas hablan de eso y dice es un mundo que la coalición progresista a la que pertenece este SWAT ha diseñado de manera unilateral e inconsulta o sea no le ha consultado a nadie a nadie le ha consultado a la ONU para establecer el nuevo orden mundial para toda la humanidad a partir de este listado tecnológico SWAT define la cuarta revolución industrial como la fusión de tecnologías a través de los mundos de los mundos dice físico digital y biológico son palabras dice las suyas no las mías cargadas de eufemismos pero que esconden el grave peligro que corremos los deplorables increíble para allá vamos mis queridos amigos si usted está viendo este movimiento tecnológico y usted se va a sorprender cuando de un momento para otro básicamente nos van a transformar en robots porque existe la tecnología suficiente para mover a las masas a través del hipnotismo tecnológico más adelante nosotros estaremos hablando un poquito más de este asunto bien queridos amigos hermanos gracias por su compañía saludos para el hermano Dagway que nos estuvo viendo a Guarnet de León le enviamos un abrazo gracias por vernos y así a todos los amigos que verán este este video pero lo puedan compartir mis queridos hermanos realmente quisiéramos que esto estuviera a disposición de muchas personas que les gusta escuchar la palabra de Dios y que quieren entender el contexto que estamos viviendo un abrazo para todos que Dios les bendiga quiero tener una oración ya para finalizar este programa y continuaremos la próxima semana con otro programa quizás similar a este o diferente tópico querido Dios gracias le damos por la inspiración de su palabra y porque nosotros sus hijos anhelamos tener el ciencia y conocimiento pero proveída a través de su santo espíritu usted ha prometido que aquel que requiera inteligencia usted está dispuesto disponible a proveerla gracias señor por permitirnos identificar estos males que el enemigo está creando para que podamos ser librados de ello le pido padre que usted siga bendiciéndonos que siga conduciendo a su iglesia en este mundo para que podamos llegar firmes al destino final que es nuestro encuentro con nuestro señor jesucristo gracias por su palabra señor y por el conocimiento que usted nos da en el nombre de jesús amén que la pasen bien mis queridos amigos nos veremos la próxima semana si Dios así nos lo permite Música Gracias por ver el video